Un saludo muy grande para todas las secretarias, sabedores pues de que son parte importante para el desarrollo de cualquier empresa o institución. Nosotros acá como municipalidad pues no podemos dejar de lado un día tan especial y a personas tan especiales también como son nuestras secretarias. Como lo dije a un principio, sin ese trabajo que ellas desempeñan dentro de esta municipalidad, no podríamos sacar adelante todo el desarrollo que se está haciendo en nuestro municipio. Entonces un saludo muy especial para las secretarias de la municipalidad, del municipio, del departamento de Usulután, en este día que lo disfruten a lo grande. Sabemos que el rol de ellas pues ha cambiado con el paso de los años. Así es, pero yo siento de que lo más importante de una secretaria es esa lealtad y esa eficacia en sus labores. Como repito, como alcalde municipal no puedo quejarme sino que pedir pues de que el día de mañana quizás esto se mantenga o que sea mejor. Siempre buscando pues el bienestar que todos queremos como es desarrollar nuestro querido municipio. Y con piedra está ganando Usulután. Y con piedra está ganando Usulután.